En esta ocasión tenemos este teléfono Zoom Covet Pro Lite con el cual haremos hard reset Vamos con el procedimiento, este procedimiento sirve para cuando nuestro teléfono tiene contraseña y no la recordamos Entonces este procedimiento nos va a ayudar para desbloquearlo Es importante saber cual es la cuenta Google con la que configuramos nuestro teléfono, la cuenta de Google y la contraseña de la misma cuenta Si nuestro teléfono quedara bloqueado Aunque si tu no sabes la cuenta, aquí abajo en la descripción te dejo un video donde te muestro como puedes desbloquearlo Y bueno, lo primero que vamos a hacer será apagar nuestro teléfono Una vez que lo hemos apagado vamos a retirar la tarjeta SIM y microSD Y después vamos a presionar la tecla volumen arriba y la tecla de encendido las dos al mismo tiempo Y bien, dejamos de presionar la tecla de encendido y la de volumen hasta que nos aparezca este menú Bien, ya que tenemos este menú nos deslizamos con la tecla de volumen arriba Hasta la opción que dice Recovery es la primera opción Y seleccionamos con la tecla de volumen abajo Ahora se nos aparece este menú Y aquí bajamos hasta la opción que dice Wifi Data Factory Reset Y seleccionamos con la tecla de encendido Bajamos y nuevamente seleccionamos Aquí nuestro teléfono ya se está formateando Y bien, nos ha quedado en Reboot System Now Simplemente seleccionamos con la tecla de encendido Y ahora solo vamos a esperar a que nuestro teléfono reinicie Y bien, como vemos, nuestro teléfono ya ha reiniciado Aquí nos va a pedir la cuenta Google Así que vamos a darle en Comenzar Aquí nos vamos a conectar a una red Wifi Aquí seleccionamos nuestra red y ponemos la contraseña Y bueno, aquí le damos en No Copiador Esperamos Y bueno, aquí ya nos pide la cuenta Google Es la que Aquí le voy a dar en Omitir Y bien Aquí ya estamos terminando Nos pide que establezcamos un bloco de pantalla Pero yo lo voy a omitir Y bueno Ya ha iniciado nuestro teléfono Aquí lo tenemos Y de esta forma hacemos Hard Reset en el teléfono Zoom Covet Pro Lite ¡Suscríbete al canal!